tienen que estar comprometidos con el misterio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia este es importante, tienen que estar comprometidos esa palabra es buena, esa palabra es clave el compromiso la persona comprometida, una persona comprometida, mi hermano, va hasta la muerte una persona comprometida, mi hermano, sigue para adelante, ahí, ahí, ahí o sea, nadie lo mueve ahí a nadie lo mueve de ahí, de esa parte de una persona comprometida persona comprometida es importante, lo contrario si una persona va a ocupar un cargo un cargo, lo que sea, pero no está comprometida con la responsabilidad que está ahí o sea, bien firme, luchar por ese cargo, trabajar por todos en las funciones que le dieron, mi hermano, para la visión de la visión es un riesgo que hay, porque es muy inestable hombre, está hoy aquí y cualquier cualquier mala cara, cualquier cosa deja tirado el cargo, deja tirado de la posición, mi hermano no hubo ningún compromiso de esa persona eso es en todo Pablo dice aquí tiene que estar comprometidos con el misterio de la fe o sea, con la visión de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia eso es importantísimo, mi hermano eso es clave Cristo la fe, el misterio de la fe conocer a Cristo, a Jesucristo eso que la salvación de estar comprometida con esa obra o sea, con la visión que es esto se aplica, mi hermano a la posición en que usted y yo, Dios nos coloque debemos estar, de ser fiel a eso porque compromiso implica fidelidad y hay muchos muchos que no tienen eso por eso es importante esto, esto, esto que están aquí y hay que pegarse ahí porque son muy clave y vivir con la conciencia limpia y vivir con la conciencia son dos cosas que hay aquí enseguida por eso vivir con la conciencia limpia limpia, limpia, limpia Dios mío una de las cosas que uno siempre ve es estar al tanto de que nosotros descansemos por eso hay que ser espirituales que no haya nada hay que convencerla que tengo, tengo bien bien, bien versículo 10 que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos si pasan el examen entonces que sirvan como diáconos evaluados cuidadosamente ves hay que ser evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados mi hermano usted, yo, mi hermano cuántas personas hemos nombrado hemos nombrado hemos nombrado hemos sido cuidados hemos sido cuidadosos en nombrar a alguien mi hermano lo hemos evaluado a veces coja dedos mi hermano para evaluar a alguien no se le quede tiempo 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 antes de ser nombrados como diáconos como líder porque es que es un problema que hay problema que hay por eso hay que ser evaluados y mire hermano yo pongo en mi iglesia donde me congrego que si le dijimos que yo estoy yo soy de ahí crecí de ahí casi todo solo que soy yo no toda persona es líder ahí hermana hermana no toda persona es líder no toda persona es líder porque que es se han visto tantos casos mis hermanos tantos casos la gente que empezó ahí con nosotros hace ese tiempo hace dos años hermano ha pasado líderes y líderes y líderes gente que eran sueltas firmes y han dejado el cargo votado ni se despiden de ni el pastor ni se despiden de nosotros se dejaron lo colocaron de líder y se fue oye que pasó el que recibía aquí a la gente aquí y donde está no vino no vino y ya se fue ¿qué?